En otras noticias, el Movimiento Internacional Encuentro de Novios en México, en colaboración con la plataforma de entretenimiento Fanflix, lanzará próximamente la serie Ya No Somos Dos, sobre la belleza del matrimonio sacramental. Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con el padre Luis Monroy, asesor internacional del Movimiento Encuentro de Novios. Padre Luis, bienvenido de WTN Noticias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto aquí estamos para poder pues darles esta bella noticia que pues nos llena de mucha alegría a todos. Es una serie documental que justamente está iniciando, se está empezando a grabar y bueno, de hecho ya hemos terminado esta miniserie que tiene un gran contenido, como bien lo han dicho, para hablar acerca de la riqueza del matrimonio. Y que está basada en la experiencia del Movimiento de Encuentro de Novios, con testimonios reales, con parejas que pertenecen al movimiento y que han vivido procesos muy interesantes. Padre, al respecto, ¿podría comentarnos un poco sobre esta serie? ¿Qué detalles sobre la importancia del matrimonio encontrarán las personas? Lo que van a encontrar quienes vean esta miniserie es poder encontrar que todas las parejas, todos los matrimonios, todos los que aspiren hacia la vocación del matrimonio podrán ver reflejadas muchas de las situaciones que viven a diario muchas de las parejas. Y que todas y cada una de ellas se pueden afrontar, se pueden vivir con un espíritu cristiano y bajo este llamado que nosotros decimos ser dadores de vida, ser un acto de vida por el otro y aprender a llegar a acuerdos comunes que les permitan superar todas y cada una de las dificultades a lo largo de la vida y que empieza no solo a partir del matrimonio, sino se empieza a trabajar ya desde el noviazgo. Finalmente, padre, ¿cómo pueden hacer las personas para ver la serie? ¿Dónde pueden encontrarla? Esta la pueden encontrar en una plataforma mexicana que ya está difundida a nivel internacional y que se llama Fanflix.mx. En esta plataforma pueden suscribirse e incluso poder encontrar por el lanzamiento de la miniserie un descuento especial que corresponde a 225 pesos mexicanos o lo equivalente que serían 11 dólares por todo el año. Es realmente una oportunidad única que está habiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrar a el buscador y poner Fanflix.mx. Ahí le pueden poner además Fanflix.mx diagonal encuentro diagonal ECN y los llevará en automático ya con un código aplicado para que puedan pagar esa cuota mínima porque realmente es casi el 60% de descuento respecto de lo que normalmente cuesta suscribirse. Además de ser una plataforma muy rica ya en contenidos de películas, documentales, series, muchas homilías, reflexiones de sacerdotes, tiene sección de niños también y que lo que cuida y protege mucho esta plataforma es cuidar los valores en familia, los valores cristianos. Así que vale mucho la pena poder suscribirse y poder entrar. Adel Luis Monroy, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Un placer.